amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz miércoles bueno ahorita ando aquí a la entrada de la tienda y está lleno de cosas hermosas que yo sé que les encantaría ver y que me encantaría también a mí ver si no crean que los vídeos nada más son por ustedes yo me los aviento pero en vivo aquí y 60 dólares por esta se acuerdan se los enseñe a la compañera esta la miramos ayer en otra tiendita 60 dolaritos creo que esta cierra con un cierre ahí en la parte de arriba y qué belleza está hermosa y a ver qué otra diferente llegó aquí esta mochilita de 70 dólares de la marca calvin y es en todo negro chau con cierre en la parte de arriba 40 dolaritos por esta estas ya las miramos en vídeos previos si no las miraron regresen a los vídeos anteriores mis amigas ahí van a mirar esas bolsitas de 50 dólares casi estoy segura que miramos una así en cafecito el otro día de ver esto que está aquí bien rayadito de 60 dólares de la marca calvin esta es tiene cierre en la parte de arriba porque empezamos siempre en las bolsitas yo creo por la tentación de que nos las ponen aquí luego luego en la parte de enfrente 45 por esa de la marca aquí es ya hay bastante y es me imagino que va a ser 43 dólares 9 west de 30 dólares tiene la correa para hacerse cross party dos compartimentos a los lados cierro en el centro vean esta steve madden 28 dólares por ella está pequeñita trae la correa para hacerse cross party está bonita verdad pequeña es de la marca dkny 35 dólares por ella en blanco es correa cross party ajustable ábrete dos compartimentos aquí el cierre en el centro muy bonita mis amigas acolchonadita bien bella esta creo que no va a ser marca reconocida es de 15 dólares también blanca vamos a esculcarle acá abajo a ver que nos encontramos esta es team madden trae su monederito ahí es de 30 dólares cierre en la parte de arriba aquí se cayó una calvin estela y es de 30 y no 35 oigan nada más mis amigas miren el número de atrás es de 30 dólares qué diferente bien sencillita a ver aquí hay algo en negro que se me hizo bonito el color 18 dólares esta belleza con florecitas en la parte de enfrente es una mochilita pequeñita para una de nuestras nenas 17 dólares por ella y luego aquí tienen esta de la marca kies que es así así de la parte de abajo esa cierra con un botón ahí y el precio de ella es de 45 dólares está bonita aquí tiene una bebecita en gris pequeñita 17 dólares por ella tiene su cadena así creo que las muchachitas cargan estas bolsitas mis amigas esta es de 15 dólares de la marca polo las he mirado con las adidas y que otra creo que puma hace esas bolsitas fila y andan ellas con sus bolsitas bien pequeñititas ojalá yo pudiera andar así pero tengo que cargar un bolsón o no para todo lo que cargo conmigo esta es Betsy Johnson 25 dólares con su corazonzote ahí enfrente si les enseñé estas el otro día no estas eran de 30 o son de 33 dólares Steve Madden correa amplia viene acompañada con este tarjetito y cierra con un botón de ahí bebé de 20 dólares oh está muy pero muy barata ya para el tamaño de bolsa está bien recuerden que les enseñé una tote así con las correas de Tommy Hilfiger bueno aquí tienen la crossbody y llegaron en otros colores mis amigas pero vieron que volaron súper rápido esta es de 25 dólares tiene cierra en la parte de arriba pero vean esas correas que bellas vean lo que tienen aquí puros colores diferentes mis amigas de la marca Nine West en relojitos tienes hermosura estos son de 20 dólares lo tienen así también por el mismo precio o este plateadito ven esos brillitos también 20 dólares se me hicieron muy bonitos como los tienen en diferentes colores otro y este que hermosos a ver vamos a mirar este de hombre que está aquí es de la marca US Polo va a ser digital mis amigas es así y es de 20 dólares como que se les olvidó abrirlos aeropostal de 20 también INC es la marca que es de 18 Johnson New York en doradito 20 dólares a ver estos grandotes que están aquí es de 17 dólares y la marca es esta y el último de Johnson New York que está aquí vean que bonito en 20 dólares también ay mis amigas los dulces que nos gritan que nos los llevemos estos son de 5 dólares que rico esos dulces mexicanos prefiero más el dulce mexicano a un chocolate mis amigas vean me están trayendo bastante pero bastante dulce mexicano aquí a a Pearl Hinson me he dado cuenta de eso en estos días hasta paletas payasos mazapanes de cuánto era este creo que esas le encantan a mi esposo 3.49 aquí están estos otros vean para los que los chiquillos les gustan los dulces mexicanos está perfecto venir aquí para esto 3 dólares y más si tienen dinero que les ha dado la tarjeta por usar la tarjeta de Burlington que le dan a uno rewards o como dice mi pequeña dinero gratis es cuando venemos y la dejo que se lleve su puño de dulces ella tienen cosas diferentes cosas hermosas vean su tacita para el café en 4 dólares de los menines me encantó está bien bonita esta que se me figura como para echar miel como el de este el cantarito de Winnie the Pooh donde cargas su miel esta es de 4 dólares vean otra que está hermosa un jarrito de 4 vasitos para todos esos picnics en 5 dólares los tienen así con su rebanada de sandía en 5 dólares también 5 dólares son 8 vasos mis amigas que es esto para echar barbecue sauce y parece que trae los palitos para hacer los kebabs vean lo que acabo de encontrar para pelar naranjas mis amigas 3 dolaritos los tienen en 2 colores esa es una esponja en 4 dólares 3 dólares por este que son estos cocodrilos para cerrar sus bolsas en 3 igual estos tecolotes en 3 a mi me gustan así mejor estos son de 5 dólares llegué a mi destino que eran los zapatos de hombre quiero revisar a ver que tienen 9 y medio Tommy Hilfiger 35 dólares parece que llegó una caja de estos porque veo varios de ellos aquí tienen otros arriba náutica sin cinta 25 dólares por estos aquí tienen estos de la marca Levi's están rebajados de 20 a solamente 12.89 en tamaño 9 y medio nike en 5 y medio rebajados 21 dólares eran de 27 original creo que estos van a ser secas y no son 10 mis amigas de 35 dólares 9 y medio náuticas 9 y medio 25 40 por estos rojos con negro que son son nike en tamaño 12 aquí tienen unos Tommy Hilfiger 9 y medio en 40 dolaritos de botita 27 por estos de la marca fila en tamaño 10 y medio todos blancos pumas de 40 y 9 y medio son así de la parte trasera 10 y están rebajados a 18 69 vean el interior peludito calientito pero en la parte de abajo veo otros un poquito diferentes de la marca Tommy en tamaño 9 y estos son de 35 dólares tienen como mallita aquí mis amigas y estos son de la marca Puma he mirado otros así así que parece que los tienen en otros números de 40 dólares este es tamaño 9 están estos Kelvins en tamaño 10 no 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 por favor 30 dólares por ellos no les había mirado así con plateado en la parte trasera hay que dejarlo ahí 3 dólares por los calcetines de hombre de Pac-Man como me encantaba ese fuego a mí bueno lo que lo que alcanzaba a jugar porque nunca le daban chance a los hermanos a uno este es de 3 dólares Kelvin en 10 dolaritos Kelvin más larguito mis amigas este es de 10 Champion Aeropostal True Religion de todo hay estos son de 10 dólares Nautica de 10 los Champion son de 8 y largos Kelvin así de 10 por 5 pares a ver si encontramos algunas blusitas bonitas esto es de 15 dólares de la marca DQ&Y ahorita ando en el tamaño mediano ok dejen retiro la cámara para que puedan verla toda un jalón 13 dólares por esta 13 por esta otra ando en busca de las del señor Carlito esto se siente que va a estar rico bien calientito y suavecito en 12 se me fue la onda ahí 15 dólares por esta de la marca Chami en la parte de abajo cuelga de los hombros está muy bella 13 dólares esta también el color me encanta en fuchsia por 13 esto hace colores de hombre aquí tienen la misma de 10 para mujer claro verdad 13 dólares bebé de 10 Chami rayadita en 13 esta es de 18 dólares 10 por esta y no veo mucho de marca la verdad 20 por esa suetercito de la marca Chami en el bajo precio de 25 dólares Ralph Lauren para niñito en 13 este es tamaño 3 bueno mis amigas nos vamos la verdad no veo mucho de lo que andamos buscando 30 dólares por esa hay cosas hermosas eso si vean otra de la marca Chami en 25 nada más es que andamos detrás de cierta mercancía es lo que pasa siento como que estos días han estado bajas las tiendas en un poco de mercancía es normal así de repente se dé el bajón y luego regresamos otra vez a lo máximo 17 dólares por la DKNY y nos vamos que el eterno me los bendiga nos miramos aquí mañana o pasado cuídense mucho adiós o un todo mi Gracias.